¡Suscríbete! En la visita del gobernador de Puerto Rico, el hombre viene a metrallar este negocio y a decir el por qué el gobernador de Puerto Rico vino o viene a visitar a la República Dominicana, ya que este hombre dio una primicia de que había un caso de alto nivel abierto que envolvía 1.200 millones de dólares en los Estados Unidos y América. ¡Adelante, José Martínez! ¡Me escucha bien, hermano! Gracias, gracias por tenerme en tu programa. Déjame decirte que yo pronostiqué eso en tu programa hace unas cuantas semanas, donde te decía que el gobernador de Puerto Rico y el FBI están muy interesados en Simón Lizardo, el director del Banco de Reserva, que va a ser arrestado en cualquier momento. Esos son los nuevos arrestos que vienen. ¡¿Cómo?! ¡Atención! ¡Atención, República Dominicana! ¡Simón Lizardo y Danilo Medina! Ahora, oye bien, el arreto de Simón Lizardo va a ser tan grande que va a duplicar Calamar. Calamar va a ser como una propina comparado con el caso de Simón Lizardo y Danilo Medina, que lo van a juntar para que sea un estrellazo. El FBI está interesado porque el caso Calamar de 360 millones, que fue lo que se robaron o que pusieron en República Dominicana, va a pasar en los Estados Unidos a 1.200 millones. ¡Dene la tambora! ¡Dene la tambora! Ay María Santísimo, grande poder de Dios, lo dijo Ángel, y ya el gobernador de Puerto Rico viene para acá. Y yo creo que un ángel. Oye... ¿Usted cree que el gobernador Ángel de Puerto Rico, usted cree que él venga a vacacionar? ¿Usted cree que venga para una playa? ¿Qué usted cree que este hombre viene? El gobernador de Puerto Rico va con una comisión del FBI que ya tiene el caso, ya, se llama Endaimen Sellado, Endaimen, Acusación Sellada, a discutirla, a desglosarla con Jenny Berenice y Doña Miriam, para ver cómo van a hacer esto, porque lo que viene es, atención, es un duro golpe para Abel Martínez, déjame decirlo. No me diga eso. ¡En esta se va! ¡Simón Lizardo! ¡El jefe de campaña de Abel Martínez! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que el PNN se cae de, se cae de, se cae de como se dice, para atrás, porque es que esto es directo a la yugular que le van a dar. Déjenme decirles que lo que lleva ahora el gobernador de Puerto Rico para la República Dominicana es una de las acusaciones más grandes en la historia de República Dominicana. Estamos hablando, señores, multipliquen eso por dólares. Son 1.200 millones de dólares incautados en Puerto Rico, Miami, New York, a Simón Lizardo, a Operación Calamar. Oiga, esto no es cualquier cosa, señores. Estamos hablando de cosas, de palabras mayores. Que se preparen los dominicanos que en cualquier momento, cuando los Estados Unidos y la Procuraduría lleguen a acuerdo, se va a salir la acusación, el arresto inminente. Simón Lizardo, el de Banco de Reserva, no tiene bajadera. Es un arresto inminente que tiene la acusación, que está en el cebolla. Ángel, ¿cómo está usted? Mi saludo y mi cariño para usted. El licenciado Ramos le habla. ¿Será por eso que estuvo ayer visitando al candidato a la presidencia, a su amigo el canchanchan, Gonzalo Castillo, a su vivienda? ¿Será que está sospechando algo? Mira la foto, máster. Díganme, míralo ahí, visitando a su canchanchan. ¿Se está volviendo algo el candidato del PLD? Díganme usted al respecto de eso. Lo que pasó fue que un grupo de dirigentes del PLD lanzaron una consigna que se hizo viral. Sí. De que Gonzalo debiera... Abel, Abel. Que debiera entrar en la contienda y Abel debiera echarse a un lado. Y esto es un golpe demoledor para lo que queda del PLD. Ya que ustedes saben que el PLD se está convirtiendo en un cascarón. Los principales líderes se le han ido. Lo único que queda del PLD es Abel Martínez. Gonzalo y Abel, viendo esa posibilidad, Abel va y visita a Gonzalo para despejar dudas. Pero ya esos caballos están desbocados. El PLD cada día es menos partido, es menos organización. Y los principales líderes van hacia la cárcel. Eso sí no tiene bajadera de ninguna especie. Pero hablando del acontecimiento de la semana o del día, el viaje del FBI con el presidente, vamos a llamarlo así, de Puerto Rico. Porque el gobernador es el presidente de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Cuando el gobernador se involucra en una investigación, en una incautación de recursos de un país. Oiga, esto es grande, señores. Esa noticia que ustedes vieron en primicia de que eran 1.200 millones de dólares, calamar USA, es la noticia del momento en Estados Unidos. Hay grande poder de Dios. Este hombre, cada vez que coge, se bate en la mano. Es fundazo que da. Es a la pared. Es fundazo que da. Los gis que Ángel Martínez da son a la pared que la choca. Ay, sí. ¡Bum! Esos son los gis de Ángel Martínez. Ay, sí, ay, sí. Los gisitos, un gisito a la pared. Y le anuncio, anunciando el regreso de Ángel Martínez a República Dominicana. No importa qué va a venir. Y en qué tema va a venir, porque, oiga si. Ya es tiempo. ¿Cómo es, Ángel Martínez? ¿Cómo? Ya es tiempo que Ángel Martínez enfrente al toro por los cuernos. ¿Cómo? Espérenme. ¿Es verdad que el hombre tiene timbales? O dígame, yo lo voy a recibir personal al aeropuerto. Bueno, pero es que tu programa me va a tener sentado ahí. Ah, ok, ok, ok. Yo, óyame, yo voy directamente, yo me comprometo yo, como comunicador y como abogado, ahí a buscar a mi amigo Ángel Martínez en el aeropuerto. No, pues así será. Te dijo que, te dijo que, oye, estoy preparando el regreso de este combatiente. Porque a mí me dijo anoche un dirigente del PRM, si viene aquí te metemos en Najayo. Yo le dije, bueno. ¿Qué amenaza tan fuerte? Si viene aquí a que somos amigos, pero tú no puedes estar en la calle. Tú vas para Najayo desde el aeropuerto. Digo, bueno, que vamos a ver si ves. Nos vamos todos para Najayo. Bueno, les digo a ustedes que la noticia del momento aquí en Estados Unidos, sinceramente, la diáspora está en candela. Tengo más de mil llamadas y ahora ustedes sacan en primera plana que una comisión del FBI con el gobernador de Puerto Rico va a dar el jaque mate para el arresto inminente del ex presidente del Banco de Reserva, Danilo Medina, y a engrandecer a Calamar y USA con 1.200 millones de dólares en la acusación. Que la pasen bien. Feliz Semana Santa para ustedes. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Un honor para nosotros.